hola a todos a otro vídeo más de flat out 2 vamos a continuar que lo dejamos aquí después de haber hecho la copa grande, la copa esta, ahora bueno queda hacer esta que son tres carreras así que veamos qué tal foto hola hola vamos a darle se están dando con det, uy ok, este nunca le ha competido así que vamos a jugar cuál es la parte doblamos no sé cuál es la parte, el atajo la verdad son dos vueltas no molestes, no molestes no, en serio con que me chocé no me sal de la pared luego sale del otro lado sal del medio no soy yo no, está muy lejos está muy, muy lejos a menos que se choque no, era imposible no creo que ni con el nitro hubiese llegado creo que no bueno, ya sabemos quién es el puntero siempre pierdo la primera no sé si es algo del juego, no sé qué, pero siempre pierdo la primera también que un choque de ese calibre no equivale a nada porque no la hice perder tiempo no, 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 no no, no, no ah, en serio no, no no que tal a la segunda no me sirve la otra, pero bueno son dos vueltas encima no tengo mucho será posible no hay un diner ok ok, ok, quedo muy atrás quedo muy atrás bien, bien, bien no se como usé de esa bien, bien, bien para como? es que, como? Sofía Martínez que quedo? 6, que quedo? no le saque tanta ventaja como hubiese pensado la verdad que se le saque más ventaja pero la verdad que no no le saque más ventaja y y eso entonces ahí lo que mal lo estoy haciendo qué mal lo estoy haciendo soy imbécil soy imbécil le regalé el primer puesto le había regalado el primer puesto gané porque sí, la verdad cómo le vengo a regalar el primer puesto y acá tenemos este qué hacemos si hago con el coso de las chatas tienda de mejoras motor para adentro para adentro para adentro para adentro para adentro motor fuera esto también pumba pumba también no qué boludo gasté más plata de la que había gastado ok importantísimo muy importante y ya auto full bueno quedaría esto pero es con cara de a ver tampoco me faltaría esto que parece el auto más ligero vamos a probar si lo modificamos todo básicamente lo mejoramos de peapa con permiso con permiso dije con permiso dije no choques serio compañero tiene más potencia que la chatas una camioneta por aquí obviamente cuatro vueltas son ahora pero será posible si no es bueno es el otro voy a agarrar la mano ah le pasé no 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 te pases no te pases perfecto no Maduro estamos bien estamos bien neno neno okey 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 Hoy tengo que seguir chocando ahí atrás ¡No! Bueno Si queda una vuelta más, loco, que larga que es la carrera esta ¡Qué larga que es! ¡Suscríbete al canal! Hay que decir que no fue mi mejor carrera, creo yo. Ya estamos llegando, ya es el final. Ahora, a ver, siguiente. Que no sean de cuatro vueltas, por favor, te lo pido. Tres vueltas, gracias. Las cuatro vueltas se hacen muy largas. Guarda, guarda. Eso que dije. No, 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 no. Ouch. Ok. Se están dando con de todo. Perfecto. Fena, Fena, Fena. Sal de ahí, sal de ahí. Bueno, yo creo que esto va a estar bastante fácil de momento. A ver, le he mejorado al auto a más no poder, así que. Obviamente las primeras carreras son fáciles. 340, más o menos en la máximo. Así que estas primeras copas acá para que estén fáciles, después, después empieza el sufrimiento. Eso sí, la cantidad de cosas. O sea, si creo que más o menos había modificado el auto anterior, o sea, cuando empecé. O sea, ya casi lo tenía full, y es con cara de, después de todas las carreras, o sea, todo es toda la pata que junté. O sea, lo caro que es subir un auto. No es como que ahora, bueno, pueda, no sé, me hace suerte un poco, y pueda comprar otro auto. Me sorprendió el salto que te pego. Son cuatro. Bueno, ya que empecé a regular, te lo tomo. Y se acaba de morir uno. Que vota más rápida. Bueno, me seguí el paso, el amarillo. Salí volando, lo sabía. Y voló. ¿Quieres dolar bien ahí? ¿Nadie agarra el atajo? Nadie la agarra. ¡Au! Quité. Ya me alcanzaron. Es increíble. Es que, a ver, lo entiendo. Si sacas una gran diferencia, como el juego se hace aburrido. Oh, 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 oh. Ok, ok, ok. Entonces. Como que tienen que poner una marcha más a los otros autos, pero es con cara de serio, compañero. Tranquil, la diferencia se mantiene más o menos, pero están ahí. Esta nieve diciéndote, si te llegas a confundir, estás afuera. Queda una vuelta más. Oh, oh. Ok. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. No. Tengo un pelo, no sé qué, pero me están molestando. No, 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 no. What? Y ahora no hay nadie. Pensé que tenía gente atrás. En serio. En serio. Bueno, ya si después te chocas tantas veces, el juego dice, a ver, compañero, desimpezo y lo que te pasa. Perfecto. Dinero. Eso nunca lo hice, la verdad. Tienda de mejoras. Ahí está, lo importante. Este, estamos ahí, bueno, también, faltaría esto, pero bueno, y ya tenemos auto full. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado, si os dejo un like o un comentario, si se pueden subir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. This video. Así que bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo.